Hay un total limpio de lado a lado. ¿Llado por aquí? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a tecnología? ¿Qué va a hacer más malista? ¿Qué va a hacer más malista? No tiene nada. ¿Qué va a hacer más maldita? ¿Qué va a hacer más maldita? ¿Qué va a hacer más maldita? ¿Era que usted da una venta? ¿Ya se rompió, dónde? ¿Se hizo mandar a hacer otro? ¿Era de usted? Sí. Ah. Sí, sí, sí. ¿Y qué se rompió? No. ¿Qué va a hacer más maldita?